Hoy los encontré Al frente del potrío Le sigue el nueve once Rebasando a la pata Venir saca por El impio del violín Lo mismo que la leona Tranqueando del charquito Después de un tabacón Parece que el Pegaso Cerca del rebusco Ya perdió el té de letra Ni allá del moto Eres feliz Es tan organizado Es un gran club Los del 4x4 Hoy yo los vi Y me estoy animando Reviso mi cachal Los voy a acompañar Parece que el gozó Si en la gran calinche Detrás de tres pintones Venía el borradón Son de ocotal Y vienen muy contentos Les va siguiendo el cuento No se quedan atrás Ahora el abismo Ya se está maquillando Le están poniendo doble Para no cuidar Para no cuidar También el garabal Andaban enllantando Para no cuidar Pasándolo Pasándolo a sal Los voy a acompañar Los voy a acompañar Los voy a acompañar No importa lo que cueste Siguiendo a los valleros El Niva no se queda Ahí va la guarnición Porque cronita llega Ahora el nuevecito Parece un posluco El wrangler de Rufito Que le dice glu glu Al final va el peluche Para algún lado va A los cuatro por cuatro Yo quiero acompañar En este lino Están organizados Es un gran conjunto Del cuatro por cuatro Hoy yo lo vi Y me estoy animando Reviso mi cacharro Los voy a acompañar Hasta mañana no vas a poder Porque hasta mañana Es que viene más gente Es correcto Vienen todos los hermanados Es correcto ¿Su nombre cuál es? Rafael Uncal Vénganos Rafael Le la puedes ver Que se está dando Club 4x4 Es feliz Bueno Con el Club 4x4 Esteliz tenemos Una historia larga Empezamos a trabajar Con ellos Desde hace más de tres años Cuando inauguramos Nuestro negocio Y hemos apoyado En todas las acciones De responsabilidad social Que hacen ellos Ayudando a las comunidades Por aquí en el norte Y pues en este magno evento Que es la convención Centroamericana De 4x4 No podíamos faltar Hemos participado Activamente Como patrocinadores Principales Apoyándolos Con productos Y con logística Y con apoyo técnico Para que se dé Este evento Y por supuesto Para que se desarrolle De la mejor manera posible ¿Qué les ha parecido El desarrollo de esta actividad? Mira Llegamos ayer en la noche Y ya nos teníamos Un recibimiento Súper grande Cerraron la calle En el hotel Que nos estábamos quedando Excelente Y el día de hoy La organización Ha sido impresionante Todo organizado Salimos a tiempo Todo ha resultado Súper bien ¿Piensas seguir apoyándolos? Por supuesto Vamos a seguir apoyándolos La idea de nosotros Es estar siempre De la mano Con los clubes 4x4 Del país Apoyarlos en las competencias Apoyarlos en los paseos Apoyarlos en todo lo que sea posible Porque es de nuestro máximo interés Que la cultura de 4x4 Se desarrolle en el país ¿Qué les parece la oportunidad De estar participando En este evento En Nicaragua Este 4x4 Convención? Excelente Excelente todo La gira y todo Muy bonito ¿Hace cuánto tiempo Estaban planeando Viajar por acá? Cuatro meses De planeación ¿Qué les ha parecido El desarrollo De verdad que Bien organizado Y Pura vida Como dicen los chicos Segunda vez No, primera vez Primera vez Que es mil 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 Cuatrocientos kilómetros Desde Panamá Hasta este día Hemos agarrado ¿Valió la pena ir? Cómo no Quiero ir hasta México De aquí De otra gira Que sea para allá De hecho viene acá De nuevo ¿Se viene? ¿Se viene? Irving Moreno Es muy bonito ¿Qué te ha parecido La organización del evento? Bien Bien Este primer día De gira Me ha parecido muy bien Mucha organización Esperemos que todo Siga así En estos dos días Que faltan ¿Has participado En las otras dos convenciones Anteriores? Correcto En Costa Rica Y en otras Que se usan Panamá ¿En Panamá? Correcto ¿Y Jonathan Lam? Víctor ¿Qué te ha parecido con el barro? Víctor Contame Usted ¿Cuál entrado está desarrollado? ¿Perdón? ¿Cuál entrado está desarrollado? Bueno Básicamente La gestión Con nuestros amigos Patrocinadores Para lograr Llevar a cabo esto Lo cual pues Les agradece De antemano Los contactos Con nuestros amigos Panameños Costa Rica Que han hecho Un gran ejercicio ¿Verdad? Por llegar hasta acá Esto muestra Lo que es El entusiasmo Y el amor Por este fabuloso deporte Así mismo Nos están visitando De todos los países De todas las ciudades De acá de Nicaragua Nueva Guinea Imagínate Cuántas horas de viaje Tiene esta gente Y bueno Esto que miras acá Es el resultado De todo De varios meses De trabajo De varios meses De ardua labor Preparando Organizando ¿Cuántos meses Estamos trabajando Bueno Aproximadamente Teníamos Tenemos un promedio De inscripción De 100 vehículos ¿Verdad? Porque bueno Faltan algunos todavía Que vendrán mañana Pero ahorita Ahorita andamos Unos 45 A 50 vehículos Participando En esta gira de acá Mañana vamos Hacia Hacia Miraflor Donde esperamos Que haya mayor participación De nuestros amigos ¿En la tercera convención? Tercera convención La primera en Nicaragua Y en Estelí Obviamente En la tercera convención La primera fue en Panamá Allá estuvimos Con nuestros amigos Panameños La segunda convención Se dio a cabo En Costa Rica Con quienes estuvimos El año pasado En 2011 Y bueno Como Estelí Ha sido Pionero Pues ha participado En estas convenciones Se hizo la gestión Y logramos Que se viniera Para acá Estelí ¿Todos los entrevistados Dicen que es excelente La organización? Bueno Eso pues nos enorgullece ¿Verdad? Como estilianos Nos hemos preocupado Y cuando vos ves Los frutos De tu trabajo Pues hay satisfacción total Víctor Víctor Camino adentro Lo mismo que la leona Tranqueando del charquito Después de un tabacón Parece que el Pegaso Cerca del rebusco Ya perdió el té del etro De allá del moto Eres feliz Están organizados Es un gran club Los del 4x4 Hoy yo lo vi Y me estoy animando Y me estoy animando Previso mi cachal Nos voy a acompañar Parece que él gozó Siguiendo al gran calicho Detrás de tres pintores Venía el volador Son de otro tal Y vienen muy contentos Les va siguiendo el cuento No se quedan atrás Ahora en la dispo Ya se está maquillando Le están poniendo doble Para no jugar más También el garabal Andaban enllantando Para no hacer igual Pasándolo al azar Eres feliz Están organizados Es un gran club Los del 4x4 Hoy yo lo vi Y me estoy animando Previso mi cachal Los voy a acompañar Música Música Miegos mordos Luce Vestido de celeste Se está poniendo el tiro No importa lo que cueste Siguiendo a los valleros El Niva no se queda Ahí va la guarnición Porque coge Música Ahora el nuevecito Parece un consuluto El wrangler de refito Que le dice y cubro Al fina va el peluche Para algún lado va A los 4x4 Yo quiero acompañar En este libro Están organizados Es un gran club Los del 4x4 Hoy yo lo vi Y me estoy animando Previso mi cachal Los voy a acompañar Hoy los encontré Por ahí camino adentro Formando filas indias Con rumbo a algún lugar Al frente del potrío Le sigue el 9-11 Rebasando a la patria Venir saca Ano Victor Getúselo Gracias.